Come un ajo con leche esta misma noche y no sentirá dolor de ciática, limpia el hígado, los pulmones, la sangre, baja el colesterol, sube la defensa, ayuda a controlar la gripe, la digestión y 20 beneficios más. El ajo es el mejor antibiótico natural por excelencia por su compuesto azufrado, sus alicinas con antioxidantes, minerales, vitaminas en abundancia. Por eso que vamos a unir la leche con el ajo para hacer un potente remedio ya que la leche está llena de nutrientes rica en calcio, fósforo, magnesio, zinc, yodo y vitamina del tipo A y D y del compuesto B también. Lo ideal para estar más saludable. Primero sean todos bienvenidos a Disfunción Erective. Les invito a suscribirse al canal y comparte este video en tus redes sociales y dime por cuál de ellas los compartiste. Ahora vamos a decirle cuáles son los beneficios de comer ajo con leche por las noches. Es muy importante hacer este remedio por la noche. Más adelante le voy explicando por qué y vamos a continuación a decirle 20 beneficios. Son muchísimo más para la salud. Se va a sorprender. No se pierda este video. Vea lo completo para que esté más saludable. El primer beneficio es para los dolores de ciática. El nervio ciático tiende a inflamarse y eso produce el horrible dolor de espalda y cadera. El ajo es un potente antiinflamatorio que puede ayudar a bajar la inflamación en el nervio ciático. De número dos tenemos que para proteger el hígado. El hígado es el órgano que filtra la sangre. La vitamina A y B y C que contiene la leche y el ajo lo ayudan a un mejor funcionamiento. Esto a su vez reduce el colesterol y los triglicéridos. Número tres ayuda a limpiar los pulmones. Se recomienda especialmente a personas que hayan sido o sean fumadores para hacerse una limpieza de los pulmones. Número cuatro ayuda a limpiar la sangre ya que expulsa toda la toxina acumulada en ella. Haciendo que tenga un mejor funcionamiento, un movimiento normal. Número cinco puede ayudar a bajar los niveles de colesterol alto o el LDL conocido o colesterol malo. Número seis ayuda a prevenir y a combatir la gripe y resfriado comunes ya que el ajo es un antibiótico natural. Así que igualmente la leche también es buena, una taza de leche caliente en la noche cuando usted está resfriado le ayuda en lo absoluto y es una de las razones por qué estamos uniendo. Vamos a unir la leche con el ajo. Vamos a decirle a continuación cómo hacer la preparación. Va a coger dos dientes de ajo, lo va a picar en pequeña lámina y la leche como la están mirando ahí ya está hervida. La leche le voy a aclarar de una vez. Si no pueden usar leche regular también pueden usar leche vegetal como leche de almendra, leche de coco y así la que sea de su gusto. Cualquiera de la leche le va a ayudar también igualmente. Se pican los dos dientes en lámina, ponemos una taza de leche que esté tibia solamente, no puede estar caliente. Ponemos el ajo y lo vamos a dejar reposar cinco minutos con la leche ya casi fría. Lo primero que debemos hacer es poner el ajo picado en lámina pequeña en la taza. Lo ponemos ahí y a continuación ponemos la leche y la tapamos y la vamos a dejar por cinco minutos. Está herviendo, tiene la nata pero lo tapamos ahora. Lo dejamos tapado ahí y vamos a continuar con los beneficios. Recuerde si no está suscrito al canal, suscríbase. Forme parte de esta gran familia de remedios naturales que son buenísimos. Y compártalo por sus redes sociales y dígame por cuál de ellas lo compartió. Disculpe la interrupción. De número siete, tenemos que ayudar a subir la defensa. Tanto el ajo como la leche tienen los compuestos necesarios para fortalecer la defensa. Número ocho, para la mala digestión. Esta mezcla ayuda a combatir los problemas estomacales. Número nueve, ayuda a mejorar la circulación de la sangre. Gracias a la vitamina B que normaliza la circulación. Número diez, funciona como un rejuvenecedor de la piel. Gracias a los antioxidantes del ajo y la leche con la vitamina A y D. Número once, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico por su vitamina, minerales, enzima y compuesto saludable. Número doce, ayuda a aliviar el asma por lo compuesto del ajo. Número trece, ayuda a proteger la salud del corazón. Se le atribuye efecto cardioprotetor. Ayuda a prevenir la formación de cuárdulos. Número catorce, y bien importante para los diabéticos, ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Los compuestos del ajo mantienen controlados los niveles de azúcar en la sangre. Favorece a personas con diabetes. También se recomienda a personas prediabéticas o para prevenir la diabetes. Número dieciséis, ayuda a aliviar los síntomas del al triste gracias a la propiedad antiinflamatoria del ajo y el calcio de la leche. Número diecisiete, ayuda a eliminar los parásitos de los intestinos. Este remedio es conocido como un antiparasitario. Número dieciocho, ayuda a perder peso naturalmente, ya que los compuestos del ajo aceleran el metabolismo y la quema de grasa natural. Número diecinueve, para dormir mejor. Si usted sufre de insomnio, usted no puede dormir tranquilo, ya que el ajo y la leche tienen efectos relajantes. Número veinte, para los dolores musculares, ya que el ajo es un antiinflamatorio. Y la leche es relajante y calma los dolores musculares. Ya si, pasaron los cinco minutos, vamos a destaparla. Como ven, no podemos cocer el ajo, pero si tenemos que darle tiempo a que sueltes sus componentes. ¿Cómo lo va a tomar? Simple, una hora antes de acostarse, se toma esa taza de leche con ajo y verá, debe consumir el ajo también. Hágalo el mínimo dos semanas. Si quiere hacerlo más, lo puede hacer, ya que no es aditivo ni tiene efectos secundarios. Si le gustó este video y no está suscrito al canal, suscríbase, compártalo y yo le daré un saludo y un corazón. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, por mañana y siempre. Adiós mis amigos, muchas bendiciones a todos.